Música Bien, buenas tardes Buenas tardes Bien, estamos en el taller de la escuela hospitalaria Bienvenido, encima los chicos aquí en el CEPCIS Podéis seguir estudiando ¿Dónde? Dice uno, ¿no? En la escuela hospitalaria, Francisco Diano Plástica, matemática, tecnología, lengua No esta, ¿no? Lengua Música, ¿qué es esto? Quizás es de arte que los martes De esto vamos a aprender, ¿eh? Este se llama, se hacen los japoneses Kinchachachan Se llama origami Esto aprendemos los martes Y también ya viene la Educadora sanitaria Que nos va a hablar sobre, creo, los accidentes Porque hay chicos nuevos ¿Ah? Entonces Ya, hacemos la canción Y después, prepárense, se van a presentar Para que hagan venir los contos de otro Como les digo ¿Cómo te llamas? ¿Y de dónde ha venido? ¿Y de dónde ha venido? ¿Y de dónde ha venido? ¿Y de dónde ha venido?